Si bien en el camino espiritual hemos encontrado muchas variaciones al proceso de manifestación, yo me he dado cuenta que para mí existen sólo cinco principios que se aplican universalmente. Eso sí, estos cinco principios siempre los utilizo con la asistencia angelical, pues siento que ellos amplían notablemente el poder de cada una de estas leyes, porque su naturaleza contiene un ingrediente vital para la manifestación y es como una amorosa aceptación. Como los ángeles existen en un plano de pensamiento superior, más próximo al reino de la fuente creativa, pueden ayudarnos a sembrar nuestras metas en esa dimensión donde el pensamiento es realmente creación. Algunos lo llaman el campo cuántico, el akash, elevar nuestras oraciones a Dios. Cada uno le pone el nombre con el que más resuena. El primer paso en la manifestación es tener una intención clara. Tener la decisión consciente de lo que deseas. Si no estás seguro de desearlo de verdad, a mí me gusta dedicar unos minutitos a imaginarme teniendo eso que creo estoy deseando. Si no puedes visualizar o sentir cómo es, quizás es que no lo quieres del todo. O tal vez no crees poder tenerlo, tu creencia se está diluyendo. A veces dejamos de desear algo cuando pensamos que no podemos tenerlo. Y aunque no dejemos de quererlo, por supuesto, simplemente nos estamos negando el deseo a nosotros mismos por esa creencia que nos limita. Siento que con frecuencia el miedo a la desilusión nos debilita absolutamente la intención, que es ese primer paso en el proceso de manifestar. Muchas veces tenemos miedo a no conseguir lo que deseamos. Y este miedo se crea en la sensación de merecimiento, de poco valor, de no valorarnos a nosotros mismos. Entonces, hay que trabajar ahí, en soltar nuestros miedos, conectarnos con el merecimiento, para poder manifestar ese primer paso y es la intención. El segundo paso para alcanzar tu meta es el compromiso de obtenerla. Es estar dispuesto a aceptar todo lo que traiga. Alcanzar esa meta o ese deseo que quieres. Tienes que estar absolutamente seguro. Dejar atrás esa melancolía de tal vez o si yo pudiera. O sea, hay que desear sin ambivalencias. Es definitivo que este paso requiere que concentres tu intención y experimentes la convicción de que puedes tenerlo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez obtuviste algo que deseabas desesperadamente solo para descubrir después que no lo querías tanto? ¿O te pasó que no sabías qué hacer con eso que habías obtenido? Yo siento que eso es falta de compromiso. Nosotros nos tenemos que comprometer con eso que estamos pidiendo. Con eso que realmente sentimos que deseamos. El tercer paso va a requerir una afirmación. Reclamar lo que deseas utilizando una visualización. Afirmándolo en voz alta. Escribiéndolo, dibujándolo. Puedes hacer cualquier cosa de estas tres. Pero cuantos más hagas mejor. Porque cada una activa tu intención y comienza a establecerse en el reino físico. Para visualizar el logro de tu objetivo, expériméntalo tan plenamente como puedas. Por medio de tantos sentidos como te sea posible. Debes verlo, sentirlo, oírlo, tocarlo y hasta degustarlo si se puede. Afirma lo que desees diciendo en voz alta. Angelitos, quiero tener y dice lo que quieres tener. Recuerda las palabras de la Biblia. En el principio fue el verbo. El sonido de tu voz crea una onda y el poder de tu intención, la claridad de tu visualización dan a esa onda potencia y duración. Algunas personas hacen un mapa al tesoro de lo que desean recortando figuras que ilustren su meta, sus objetivos, sus sueños y los van pegando en una hoja de papel o en una cartulina. Cada acto que hagas es una afirmación que reforzará tu convicción interior. Iniciando la realización de lo que deseas en este mundo material. A eso lo llamamos co-crear con nuestro creador. Con la ayuda de nuestros amados ángeles. Tu parte consiste en que concibas todo eso que deseas y cómo quieres que sea y afirmarlo con los métodos que más resuenen con tu corazón. El cuarto paso es definitivo uno de los más poderosos y es la gratitud. Dar gracias por la manifestación como si ya se hubiera producido. Porque esa gratitud te corrobora que ya existe en otra dimensión que es familiar a nuestros ángeles y a esos seres que les estamos pidiendo que nos ayuden a manifestar. A mí me encanta siempre ser generosa con mi agradecimiento y ser generosa con todos los seres que están involucrados sepa quiénes son o no. Agradecer es un poder que moviliza nuestra energía y que el universo y todos los seres sutiles que nos acompañan lo reciben con muchísimo amor. Y me he dado cuenta que mientras más agradecemos ellos más se esfuerzan para que tengamos cada día más cosas por las que agradecer. Y el quinto paso siento que es el que más nos cuesta a todas las personas es el más difícil y es el desprendimiento. Tenemos que aprender a liberar nuestra meta hacia el universo para que ésta pueda hacerse cargo y entregar lo que nos ha pedido. Hay que liberarle esos deseos y entregarlos realmente y sentir que está en buenas manos. que el universo ya está trabajando para que nosotros podamos hacer esa manifestación y si no es ella que sea algo mucho mejor. Cinco breves palabras te ayudarán a recordarlo y es déjalo ir y deja que el universo actúe. Estos cinco pasos te van a ayudar muchísimo con tus procesos de manifestación. Prácticalos conviértelos en parte de tu cotidianidad en parte de tu día a día porque puedes manifestar cosas grandes y cosas pequeñas puedes manifestar lo que desees ¿cierto? Cambios internos cosas materiales situaciones momentos relaciones empiece a trabajar con ese poder que hay en ti con ese poder que habita en tu corazón y créetelo porque de verdad que es posible. Un abrazo y gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!